Música Bueno, hoy os traigo otro de mis secretos para que me salga bien una ensaladilla en plan, fuera de salir y os digo porque, mirad cuando compras el bonito lo que es la ventresca, que sería esta parte pues te cuesta al mismo precio que el bonito o sea, quiere decir que te cuesta tanto la ventresca como las partes de atrás la diferencia es que esta es la mejor parte que hay del bonito tanto a la plancha, como a la brasa, como hervido, como cocido lo puedes comer de cualquier manera y está delicioso eso te lo seguro ya pero bueno, la ventresca si la compras sola te va entre 19, 20, 20 y pico depende como esté el bonito es una barbaridad lo que piden para la ventresca por lo menos en Galicia porque saben que en Galicia, Asturias y el País Vasco es un sitio donde se pesca bonito y todo el mundo sabe que la ventresca este es un bonito pequeño ya lo visteis en el canal 5 kilos y pico pero hay ventrescas que son gordas y tochas de esos bonitos de 12, 13 y 14 kilos eso es, bueno, una maravilla si tenéis la suerte, como yo de compraros un bonito precio bueno yo lo compré a 5 peso que estaba 5 y poco pues hoy me voy a hacer una de las ensaladillas más famosas que hay en la costa de la Mariña y de peso que del norte porque donde esté la ventresca que se quite el atún, el bonito y todas las partes del atún y del bonito a mayores yo le voy a poner unos langostinos o unos gambones eso tú prefieres puedes ponerle gambas si quieres yo tengo gambones de lo que uso siempre que me gusta mucho en las comidas y vamos a empezar a hervir esto vale, esto lo vamos a hervir por 4 minutos no lo tengas más 4 minutos sigo cocinando después un poquito más pongo a sacar lo que tiene pero 4 minutos venga vamos a poner el sal 2 o 3 hojitas de laurel y listo vamos a poner la ventresca yo estoy poniendo mucha porque bueno la voy a dejar a la nevera para comer somos 5 aparte esto dura poco ya cocimos los huevos los cocí aquí fijaros tengo aquí los de la patata ya está cocida la voy a retirar cuando está blandita la quitas primero cocílo mira para ahí está aquí el bicho y me falta por acabar de hacer la zanahoria la zanahoria yo la suelo hacer al vapor pongo abajo las patatas y arriba le pongo como veis la zanahoria y los guisantes entonces como el vapor se me cocina entonces vamos a dejar ahí los 4 minutos ahí que le vamos a dar al bonito van a estar cocinando ahí esa verdura bueno ya está 4 minutos la zanahoria está al dente le falta un poquito frío un poquito esto le voy a empezar a escoger ya las cosillas vale mientras podemos cortar la patata y rallar un poquito el huevo pero esto de momento lo vamos a dejar ahí en la ventana que se ponga un poquito fresquito y ya está bueno para la ensaladilla o para cualquier tipo de ensaladilla fijo fijo tendrás que hacer la la mayonesa en casa un huevo mostaza ya pues le voy a chimpar aquí esta de la vieja de millón un poquito de pimienta sal y aceite aceite de oliva virgen el secreto para hacer una mayonesa es que tengas toda la temperatura ambiente o a la misma temperatura pones la la batidura al fondo fijaros bien al fondo sin moverla en recta y ahora cuando está hasta arriba casi es cuando empiezas a mover así fijaros que mayonesa con aceite de oliva ya me dirás tú a mí en menos de un minuto tienes lo que es la mayonesa de bote que vale un euro y pico algunas dos euros bueno pues mira lo que tardamos en hacer una mayonesa casera fíjate una cosa ya tenemos peladas las patatas bastante peladitas metemos unos cortes esto yo las patatas cada una es al gusto yo tengo visto a gente que hasta la raya yo creo que a la saladilla a todo el mundo le gusta es un plato típico de riego donde los hay lo que pasa que bueno hay ensaladilla y ensaladilla hay la típica ensaladilla que te vale dos euros la tapa y después está una parecida a esta que te pueden cobrar hasta 14 o 15 o más porque claro la ventresca solo el bonito solo tiene una ventresca hay que comprenderlo y si agarran y se van a lo fácil que se agarra una lata pues una lata de ventresca la podéis mirar cualquiera en el súper cuánto os cuesta pero yo digo ¿cuánto cuesta el kilo de la lata? yo no estoy en contra de las latas pero ahora por ejemplo en verano tenemos la temporada del bonito y puedes comprar un bonito y hacer atún cocido y haces un salpicón o una ensaladilla riquísima y tiene que ver una cosa con otra cambia totalmente el sabor el salpicón de bonito de hacerlo fresco a hacerlo en lata cambia muchísimo es igual que esta ensaladilla fijaros una cosa si no te gusta picar mucho el huevo se lo podemos rallar fijaros tal cual y así de fácil un rallador sencillo y así te va la llama y la clara todo repartido casi casi no la vas a encontrar mira no ves mira como va todo mezclado ya yo lo doy con las manos a la ensaladilla yo trabajo la ensaladilla con las manos sé que hay algunas personas que no les gusta lo entiendo pero yo en mi casa siempre cocino como me da la gana y lavo siempre las manos mirad que color tiene esta zanahoria eso es de hacerla al vapor si le hacéis al vapor os va a quedar tanto el guisante como la zanahoria de otro colorcito mirad mirad aparte porque lo doy con las manos porque no hay nada que reparta tan bien como esto años llevo haciendo esto y por mucho que lo veas nadie te va a repartir como lo que tienen los cocineros la mejor herramienta que tienen para la cocina son las manos o sea que mucha gente que si que esto que si lo otro bueno cada uno lo suyo un truco que te voy a dar esto está como templadito esto está como templadito no está caliente pero está templadito entonces le voy a poner un poquito más de pimienta pero este es el gusto vamos a poner aquí una dos tres como huele la mayonesa casera de rico como huele voy a dejar nada vamos a remover esto y seguimos bueno aquí estuve pelando los langostinos le quitas la cabeza lo pelas todo el mundo sabrá pelar los langostinos a estas alturas pero bueno que pele bien quiere decir que está bien cocido listo patitas y andando vamos a agarrar un trocito y así os enseño y ya eliminamos el vídeo fijaros como se quitan los gajos de la mentresca vale mirar aquí es donde tiene la grasa el bonito ves tenéis que mirar que no tenga ninguna aquí no suele haber espinas pero es una carne que tiene mucha grasa fijaros aquí tiene grasa y es una grasa muy buena entonces bueno dependiendo como quieras tú yo no me gusta que sean cachos muy gratis me gusta saborear bien la mentresca porque está deliciosa y uno se come todos los días porque andando a la mar si los puedes comer andando al bonito lo come bonito el que lo quiere sobre todo porque hay mucho que se melan se estropea y eso va para la comida pero fijaros como salen los gajos de la mentresca mirad yo lo estoy haciendo así porque ya lo estoy separando y os enseño ahora como queda vale esta la piel de abajo y esto tiene que separarse en gajitos veis y sin dificultad pero mira no cuesta nada se para la piel ves que tiene uñas se la saca y aquí hay que tener cuidado porque aquí si tienes alguna espina entonces hay que mirar bien mira ves este tiene espina pero normalmente esos gajitos no mira y si lo haces con el dedo te da tiempo a tocar y a saber por si tienes espina o no porque tú imaginas te estás comiendo esto con ansia que está buenísimo y no veas te tragas una de estas y vas para el hospital igual yo creo que me llega de sobra me va a sobrar mira son grandes si los quieres en tres cachitos aún se ven tranquilamente veis que quieres dejar dos así bonitos para o tres para adornar bueno también puedes bueno y ahora empieza lo bueno voy a empezar con los langostinos y después voy a empezar con nuestra ventresca así yo sé que muchos dirán no es que es mucho no si es mucho es problema tenemos aquí aceite virgen extra sin filtrar directo de la cooperativa o sea del campo un buen chorrito porque esto le da mucho sabor ya es mi opinión y mi manera ya acordaros mirar y ahora remueves ves como va quedando no? esto ya le dejasteis el sabor del aceite a todo nuestro producto aquí tenemos el otro fijaros como nos quedó menuda 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 ensaladilla rusa de ventresca estamos haciendo aquí de bonito del norte bonito de urela tenemos ya la patata y vais a integrar no se trata de que sea más patata y zanahoria guisantes que que vuestra ventresca si no yo creo que vais a apagar mucho el sabor voy a echar un poquito más y listo y esta puede ser una de las mejores ensaladillas rusas que te puedas comer en tu casa y te lo digo de corazón probarla un chorrito más porque está y este aceite está para este tipo de cosas riquísimo riquísimo vamos a ver la vamos a por aquí fijaros aquí pero estos son moldes que se usan para este tipo de cosas también si le quieres echar más mayonesa también puedes si le quieres echar más mayonesa ya es que como lleva el aceite y la mayonesa sabes que acabamos de hacerla y es puro aceite pues tampoco no es mucho la diferencia y aparte de sabor es riquísimo y ahora le vamos a poner esto la ventresquita esta que apartamos veis veis esto si compráis el bonito entero aprovechad que estamos en la costada del bonito y está pasando a veces hay días que pasa más barato porque debe ser que hay mucho bonito en el mercado y lo tienen que poner barato que es cuando más se come en verano mirar uff de lujo de lujo vamos lo voy a poner como perfecto a Fátima esto no le gusta porque cuando se quedó embarazada le dio por oler esto y desde aquella no veas tú es solamente olerlo y se pone mala pero bueno yo de malo no me pongo esto lo ponemos así y veis que sencillo queda esto bueno esto incluso para las navidades mirar uff bárbaro ahora basta decir que tengas cuidado si no te cargas el plato esto sería una ración para cualquiera de tu casa mirar que maravilla de ensaladilla con una patata gallega con un aceite de andalucía bueno unos langostinos o unos gamones que le pongas y una ventresca de bonito de urella bueno 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 ahora solo me falta esto ya sé que hay gente que me va a criticar por el aceite pero si no le echas aceite alma de cárdida ¿dónde vas a untar el pan? este pan gallego que tenemos nosotros aquí en Galicia ¿eh? ¿dónde vas a untar tú el pan? ¿dónde? cuéntame cuéntame esta no es una ensaladilla que puedas venir a Galicia y que te la puedan dar por 3, 4 o 5 euros no esto el bonito sabes que solo tiene una ventresca da para muy pocas raciones y hay que aprovecharlo muy bien y sobre todo es que se usa mucho a la plancha la gente lo pide a la plancha la brasa y casi nadie lo pide así siempre que os dan una ensalada de ventresca os la van a dar de lata pero no tiene nada que ver la de lata con esta o sea no tiene nada que ver está buena sí pero esto sabe 10 veces más por eso te digo hacerlo en casa y me lo comentáis si os ha gustado como siempre un dedito para arriba compartirlo con vuestros amigos y si no te ha gustado me dices yo sé que me van a criticarlo del aceite pero es que el aceite tiene que llevarlo si no no puedes untar el pan olvídate vamos a ver cómo vamos a hacer esto cuéntame cómo vas a hacer esto mirad el pan cómo te queda de verde la verdad no olvídate tiene que llevar el aceite mi receta yo la veo así la cocino así y espero que nos veamos en mis próximos videos venga hasta luego me estoy derritiando por probar esto venga hasta luego chao chau chau